Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz martes para todos. Saludamos a aquellas personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos, les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Incomunicado el departamento de Arauca con Pamplona, Norte de Santander, por un deslizamiento. En las horas de la mañana se podría habilitar el paso. Policía Nacional realizó operativos y capturó a varias personas por diferentes delitos. Dos guerrilleros fueron capturados. Hospital Regional de la Orinoquía de Yopala atendió la emergencia del atentado terrorista en Tame. No fue necesario remitir a los soldados a otros centros asistenciales. Luego de siete años, renunció Freddy Serrano como director del Instituto de Tránsito de Arauca. Hasta el momento se desconoce quién será su reemplazo. Alcalde de Arauca sancionó el acuerdo por el cual se crea el cuidado de los parques del municipio de Arauca, aunque varios concejales pusieron el palo en la rueda. Excombatiente de la FARC les preocupa que el Gobierno Nacional finalice con las zonas territoriales. Defensores de Derechos Humanos hace un llamado al Gobierno Nacional para que no las acabe. Se conformó Comité Ejecutivo de Paz en el Departamento de Arauca. Ahora falta realizar la primera sesión del comité con el gobernador del Departamento de Arauca. Y un deslizamiento en la Vía de la Soberanía mantiene comunicado al Departamento de Arauca con los santanderes. Envías Territorial Norte de Santander asegura que en las horas de la mañana se habilitará este eje vial nuevamente. En las últimas horas se conoció un video de donde se presentan unos deslizamientos en el kilómetro 38, sector Tres Esquinas, en la vía que comunica el municipio de Saravena con Pamplona Norte de Santander, y que mantiene interrumpido el paso de vehículos en la Vía de la Soberanía. Algunos transeúntes arriesgan su vida al cruzar por entrelodo con serias dificultades en este eje vial. El Envías Territorial Norte de Santander envió ya el Banco de Maquinarias para atender la emergencia. Se esperaba que antes del mediodía se pueda empezar a dar paso a los vehículos. El único inconveniente sería el traslado de los escombros, porque al parecer no hay permiso del propietario de los terrenos para vaciar el material en el mismo lugar y lograr así la reapertura de la vía. Los constantes deslizamientos que se están presentando en la Vía de la Soberanía es por las fuertes lluvias que se presentan en la cordillera oriental. Los organismos de socorro recomendaron transitar por este eje vial con precaución debido a los posibles deslizamientos que se puedan volver a presentar en esta importante vía del país. Recordemos que este eje vial es el único que desembotella el departamento de Arauca con los departamentos de Norte de Santander y Santander del Sur. Por allí tienen que trasladarse ambulancias, vehículos, camiones cargados con productos perecederos. Recordemos que hace pocos días se conoció por parte del Gobierno Nacional y la Gobernación de Arauca de realizar el COMPES a 10 años por más de un billón de pesos para la pavimentación de la vía de la soberanía. Se espera que el Gobierno del presidente Iván Duque asigne rápidamente estos recursos y se inicien con los trabajos de la carretera. Y la Policía Nacional realizó varias capturas durante los últimos días por diferentes delitos en el departamento de Arauca. Los operativos se realizaron en Arauca, Arauquita y Saravena. En las últimas horas, la Policía Nacional logró varias capturas en el departamento de Arauca por varios delitos. En una primera acción, en el marco del Plan Estratégico Institucional Colombia Bicentenaria, Seguridad con Legalidad, la Policía Nacional logra la captura de dos personas por el presunto delito de hurto. Gracias a la oportuna información y denuncia de la comunidad en el bar reunión, jurisdicción del municipio de Arauca, unidades adscritas al modelo nacional de vigilante comunitaria, por cuadrante, capturan a estas personas de 19 y 35 años de edad. La Policía Nacional se permite informar que en la semana comprendida entre el 1 y el 8 de junio, se logró la captura de 17 personas, 11 de ellas en flagrancia y 6 capturas por orden judicial. En otra operación, en el marco de la tercera fase del Plan de Choque Construyendo Seguridad, la Policía Nacional en acciones conjuntas y coordinadas con las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación, mediante una diligencia de allanamiento y registro en la vereda Maporal, jurisdicción del municipio de Arauquita, logra la captura de alias Michael, quien era requerido por el delito de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo y rebelión. Es de resaltar que la Policía Nacional, en el marco de la tercera fase del Plan Choque Construyendo Seguridad y en acciones conjuntas y coordinadas con nuestras Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación, mediante diligencia de allanamiento y registro en la vereda Maporal del municipio de Arauquita, logró materializar la captura de alias Michael, persona acusada por el delito de homicidio en persona protegida y rebelión. Esta persona era exintegrante del décimo frente de las extintas FARC y actualmente fungía como cabecilla de la red de milicias de este grupo armado residual de las FARC. Esta persona se le acusa de ser el autor material de un doble homicidio ocurrido en la vereda Cabullares del municipio de Arauca el 28 de enero del 2018 y también era el encargado del cobro de extorsiones en Tame, Arauquita y Puerto Rondón. En otro operativo también se efectuó la captura de dos personas por el delito de fabricación y tráfico y porte o tendencia de armas de fuego. Una de ellas es conocida como alias Llanero, quien era la mano derecha alias Pescado, cabecilla de una de las comisiones de las disidencias de la FARC en el departamento de Arauca. En este operativo también se logró la captura de dos personas por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Una de ellas era la persona denominada como el Llanero, quien era la mano derecha del cabecilla del grupo armado organizado residual de las FARC alias Pescado. En este operativo se logró la incautación de un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, otra arma de fuego tipo carabina y un arma de fuego tipo escopeta. Es a notar que alias Michael pertenecía a las antiguas FARC del décimo frente, cabecilla de la red de milicias del municipio de Arauca y Arauquita, y era el enlace de las disidencias de la FARC y también está señalado de dos homicidios en el departamento de Arauca. Y la dirección del Hospital Regional de la Orinoquía en Yopalca, Sanare, entregó un balance de los soldados heridos que fueron remitidos a este centro asistencial. Los galeanos manifestaron que no fue necesario remitirlos a otros hospitales. El Hospital Regional de la Orinoquía en Yopalca, Sanare, fueron los encargados de atender a los seis soldados heridos por un atentado terrorista en el municipio de Tame. Llega al helicuerto, transportados desde Arauca, seis pacientes, seis soldados. Este es el reporte y los nombres completos de todos ellos. Iván Darío Cabezas, un trauma abdominal cerrado y heridas por esquirla en codo y rodilla. Carmelo Blanco Santamarín, herida en cuello por esquirla. Luis Pompilio Bernal, trauma de tórax, hemotórax masivo, quien fue pasado inmediatamente a salas de cirugía. Castillo Bonilla Diego Andrés, paciente quien presenta un trauma cráneoencefálico severo con un neumotorax a tensión. En este momento el paciente está en la unidad de cuidado intensivo con un mal pronóstico debido a sus traumatismos. Antonio Beltrán, fractura de fémur derecho con trauma vascular, también fue llevado a salas de cirugía por cirugía vascular. Luis Felipe Bonilla, tiene un trauma cráneoencefálico severo, un trauma abdominal cerrado, contusión pulmonar bilateral. En este momento también está siendo operado por el servicio de neurocirugía y cirugía general. Según el médico, la sesión de urgencia del hospital de Yopal llegaron seis soldados heridos. Son soldados todos, ya el presidente de la república, el doctor Iván Duque, se comunicó personalmente conmigo, ha estado muy atento de la evolución de estos soldados que sufrieron un atentado en el departamento de Arauca y están siendo atendidos aquí en las instalaciones del hospital regional de la Orinoquia. Al hospital regional de la Orinoquia, en Yopal, llegaron seis soldados heridos, de inmediato se les prestó la atención médica a los uniformados. En total llegaron a la institución seis soldados, de los cuales dos tienen traumas de tejidos blandos. Los otros cuatro soldados sí tienen heridas graves que fueron llevados inmediatamente a salas de cirugía. A estos cuatro pacientes se les tuvo que inmediatamente colocar sangre. Fueron atendidos por un equipo multidisciplinario que tenemos en la institución, guiados por nuestro emergenciólogo, neurocirujanos, ortopedistas y cirujanos generales. La octava división del Ejército Nacional, con sede en Yopal, de inmediato llamaron al centro asistencial y se activó el plan de emergencia. Fuimos informados por parte del comandante de la octava brigada. Inmediatamente dispusimos todo el personal, tanto especialistas, médicos, paramédicos, salas de cirugía, banco de sangre. Muchos de estos pacientes requirieron transfusión sanguínea por su condición clínica. Muchos traían shock hipovolemico y como lo dije, en este momento hay tres pacientes de ellos que están en salas y uno de los pacientes tiene un trauma cronencefálico severo con herniación cerebral. Tiene un pronóstico reservado debido al trauma severo que recibió este soldado. Los seis soldados que llegaron heridos a Yopal fueron atendidos en el centro asistencial. No hubo necesidad de remitirlos a otros hospitales. Todos los pacientes fueron atendidos, ya fueron operados en nuestra institución. Todos van a salir obviamente a la unidad de cuidado intensivo y cuando el comando central del ejército lo disponga, pueden ser remitidos al hospital central sin ningún problema, ya que los pacientes van a ser estabilizados en nuestra institución. El Hospital Regional de la Orinoquía, en Yopal, Casanare, fue el encargado de atender a los soldados heridos por un atentado terrorista en el municipio de Tame. Y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Super Subsidio. Arauca llega, el parrandón para el pueblo, presentando en vivo al Churo Díaz y su turbina al dos mil diecinueve. Chau, chau, chau contigo. Usted ya es olvido. Y junto a él, Pipe Bueno. Y los mejores exponentes de la música llanera, Walter Silva, Cholo Valderrama y Carlos Ricos. Parrandón para el pueblo. Sábado 6 de julio, Estadio Municipal de Arauca. Puntos de venta, Ice Gould, Rápido Misilio, Mr. Beef, Info y Palcos, 311-457-4335. Parrandón para el pueblo. Arauca dos mil diecinueve. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar. Su empresa. Mi empresa. Nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y renunció el director del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, Freddy Serrano Díaz. Desde el 12 de junio dejará su cargo. Hasta el momento se desconoce su reemplazo. A partir del 12 de junio del presente año, Freddy Serrano Díaz dejará el cargo como director del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Al parecer, por razones personales, deja su cargo. Con satisfacción, esmero, tristeza también, he decidido, de manera personal, indelegable, intransferible, dar un paso al costado, en razón a una serie de actividades profesionales y personales que tengo previstas y con base en las cuales, a partir del 12 de junio, otra persona deberá de asumir las riendas del organismo de tránsito de carácter departamental. Todo mi agradecimiento para el doctor Ricardo Alvarado Vestene, para el equipo de trabajo, para los gobernantes, los dirigentes, que han creído en este servidor, para la comunidad que ha entendido esta labor, muchas veces incomprendida e impopular y que, sin duda alguna, está asociada a salvaguardar la vida propia y la vida de los demás. Las personas se molestan con quien hace cumplir la ley, el policía de tránsito, el secretario de tránsito, y no se molestan con quienes son elegidos popularmente y que, de hecho, en el Congreso de la República tienen a su haber las modificaciones normativas de la Ley 7.69 del año 2002, Código Nacional de Tránsito. Freddy Serrano Díaz se desempeñó por más de siete años como director del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Replicamos y explicamos durante los últimos siete años y medio esta labor que, sin duda alguna, es hostil y muchas veces impopular y que merece, de parte de los presuntos infractores, todos los comentarios negativos. No es sencillo, no es agradecido, pero, por supuesto, nos llevamos a la satisfacción de la disminución de la accidentalidad, de cambios en la mentalidad humana, de ejercicios ludicopedagógicos en distintos rincones del departamento. De hecho, falta muchísimo por hacer. No sentimos que hayamos hecho del todo bien las cosas, al contrario, sabemos que hay un enorme reto por parte de quien asuma, que la labor debe continuar indistintamente de quien llegue y que, por supuesto, de lo que se trata es de apostar a la seguridad vial como un compromiso real de todos y cada uno de nosotros. Por el momento se desconoce el nombre de la nueva persona que estará a cargo del Instituto de Tránsito y Transporte de esta región del país. El tema de la designación de quien esté al frente del organismo de tránsito es un ejercicio de carácter indelegable y, por supuesto, discrecional del mandatario seccional. Nosotros estamos pendientes y expectantes de la notificación. Hasta el momento no hemos sido anunciados, pero, por supuesto, siempre expectantes de cumplir con lo que está señalado en la normatividad legal vigente para que se cumpla el proceso de empalme y para que avance este ejercicio que, insisto, debe cumplirse indistintamente de quien llegue. La idea es que se cumpla a cabalidad. Somos respetuosísimos de esta labor discrecional que cumple el mandatario seccional. Sabemos del infinito compromiso que tiene con la seguridad vial. De hecho, el gobernador hace parte de la Junta Directiva de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y es por cuenta de esta situación que entendemos firmemente que el compromiso es y debe ser de quien asuma esta posición que, insisto, no es sencilla, es absolutamente compleja. Para el exfuncionario de tránsito, el nuevo director tendrá que seguir haciendo cumplir el Código Nacional de Tránsito. En ese ejercicio respetuoso de lo que se lleva a cabo, pues, asumimos entonces que la persona deberá cumplir a cabalidad lo que está señalado en la ley. Es difícil, es dispendioso, es complejo y corresponde entonces al gobernador, no solamente su designación, sino a la persona que ocupe el cargo, la misma disposición que hemos mantenido, porque aquí no ha pasado nada. Indistintamente de que se vaya el señor Serrano, el código sigue siendo exactamente el mismo, el cumplimiento de la norma sigue siendo exactamente el mismo. A veces pensamos que al encontrar a nuestra pareja haciendo infiel en el sofá de la casa, la solución está en cambiar el sofá. No, aquí no hay ningún tipo de cambio distinto a que el señor Serrano ha tomado una determinación de carácter personal. Y, por supuesto, pues, esta determinación obedece a un ejercicio eminentemente profesional, con actividades distintas y conexas, a una dinámica académica que se ha venido cumpliendo en el transcurso de los últimos años, y que, por supuesto, supone nuevos retos, nuevas dinámicas, donde quiera que se requiera el servicio de este profesional araucano, como tal me proclamo, donde quiera que voy, orgulloso de defender el nombre de esta tierra y, por supuesto, convencido de que es muchísimo lo que tenemos que hacer, no solo por el desarrollo de Arauca, sino por el desarrollo del país. Noticia de la Lupa Araucana pudo conocer que debido a sus especializaciones, hechas tanto a nivel nacional como internacional, tiene ofertas laborales a nivel nacional. Y luego de varios debates en el Consejo de Arauca, el proyecto del cuidado de los parques del municipio de Arauca se convirtió en acuerdo. El alcalde de Arauca ya lo sancionó. El proyecto de cuidado de los parques que se encontraba en el Consejo Municipal de Arauca casi se hunde, porque algunos miembros de la comisión querían que los vincularan como iniciativa de ellos. Vemos que el proyecto de acuerdo querían empantanarlos algunos concejales del municipio de Arauca. No es nada nuevo para la comunidad. Vemos que la presidenta y el vicepresidente de la Comisión Segunda, donde cursó este proyecto inicialmente, la verdad, se valieron de artimañas, de mangualas, para hundir este proyecto. Sufrí presiones para retirar el proyecto y que fuera firmado por los 15 concejales. No por los 15 concejales, sino solamente por estos dos concejales que me presionaron para hacer esto. La verdad, no accedí, porque creo que todos los concejales del municipio de Arauca tenemos las capacidades intelectuales para estar acá sentados en esta silla, sentando una credencial. Afortunadamente, conseguí el apoyo de ocho concejales más y hoy este proyecto es una realidad para todos los araucanos. Se va a crear la figura protectores de los parques. Según el concejal Andrés Padilla, este acuerdo aprobado por el Consejo de Arauca no le costaría un solo peso a la administración municipal. No le va a costar un peso al municipio de Arauca y vamos a poder recuperar todos los parques y los espacios para la gente. No le va a costar un peso y la gente va a poder acceder a los parques de manera sana, a disfrutar un ambiente sano, los niños, los adolescentes, los adultos mayores y pues vamos a tener una mejor calidad de vida los araucanos. El líder político aseguró que hay concejales que lo presionaron para que fueran vinculados a este proyecto. Es muy triste que a uno lo recuerden por las noticias negativas, pero pues no se puede dejar pasar esto. Hoy acá sufrimos, la verdad, unos comentarios de extra micrófonos que si aprobamos nos iban a demandar, que este proyecto no debe ir, que yo no sé qué otras cosas, pero acá lo único que vemos que los únicos que faltaron a sus deberes legales y constitucionales, según la ley 136, según el reglamento interno del Consejo, como los deberes de los concejales, fueron la presidenta y el vicepresidente de la Comisión Segunda, que en dos ocasiones convocaron a comisión y no vinieron a ver la comisión, ya habiéndola convocada en la plenaria. En la segunda ocasión la suspendieron y no volvieron. Le tocó al concejal Óscar Franco asumir como presidente ad hoc, según la asesoría que nos prestó la Federación Nacional de Concejales, según la ley 136, según la ley quinta del Senado, y darle trámite al proyecto. Entonces hoy sí vienen a rasgarse las vestiduras acá en la plenaria del Consejo, que es que nos da miedo incurrir en una falta, que yo no voy a aprobar ese proyecto, que yo mejor me ausento porque me da miedo con los medios de control, pero sí no les da miedo con los medios de control cuando vienen y le hunden los recursos a los araucanos, sí no les da miedo con los entes de control cuando vienen a hacer dilaciones con los proyectos de acuerdo municipal. Entonces eso sí es una vergüenza para todos los araucanos. Con este proyecto lo que busca es mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio capital. Quiero resaltar la verdad, las virtudes del proyecto, el objetivo del proyecto que busca a mejorar la calidad de vida de los araucanos, a que disfrutemos de un ambiente sano, a que tengamos una excelente salud y lo más importante es que los niños y los jóvenes del municipio de Arauca tengan que ocupar su tiempo libre para poderlos sacar de todos estos vicios, de la drogadicción, de todas estas malas juntas y tengamos una mejor calidad de vida, un mejor futuro. Tres concejales de Arauca se ausentaron a la hora de la votación del proyecto. Pues los concejales que se ausentaron o manifestaron su inconformismo acá en la plenaria fue la concejal Diana Guerrero, como ella era la presidenta de la Comisión Segunda, el concejal César La Torre, que era el vicepresidente, y pues el concejal Santiago Díaz, que sí manifestó de una manera muy educada y que la verdad él se hacía a un lado de este proyecto porque veía o creía que no tenía la seguridad jurídica para esto, que sabía que el proyecto contaba con muchas bondades para el municipio de Arauca, para todos los habitantes, pero que la verdad era algo atípico que se había presentado en el Consejo de Arauca. Pues para mí, la verdad, lo atípico que se presentó en el Consejo Municipal de Arauca es que la presidenta y el vicepresidente de la Comisión Segunda no quieran asistir a sus deberes legales y constitucionales como es venir a presidir las sesiones del Consejo Municipal de Arauca. Al final, el proyecto pasó en el Consejo Municipal de Arauca y fue sancionado por el alcalde del municipio capital. Y excombatientes de la FARC no están de acuerdo que el Gobierno Nacional acabe con las zonas territoriales donde se encuentran los exguerrilleros. Defensores de Derechos Humanos también rechazan esta medida. En el departamento de Arauca hay preocupación porque al parecer el Gobierno Nacional quiere trasladar las zonas de los espacios territoriales donde se encuentran los excombatientes de la guerrilla de la FARC. Han llegado rumores ciertos de que en los ajustes que está haciendo el Gobierno Nacional en todos los aspectos especialmente en el tema del acuerdo de paz y los términos que tienen todos sabemos que en agosto de este año se vence como ese ciclo del tema de los espacios territoriales entonces hay rumores bastante preocupantes de que el Gobierno Nacional piensa dar por culminado el ETCR espacio territorial de capacitación de Filipinas y trasladar a los excombatientes a otro sitio. Para el defensor de derechos humanos del departamento de Arauca Martín Sandoval donde se encuentran los excombatientes de la FARC existen unas modernas infraestructuras. A nosotros como plataformas de lucha por la paz nos preocupa porque pues primero ya hay un sentido de pertenencia con ese sector hay una infraestructura que le valió al Gobierno más de 7.000 8.000 millones de pesos y no es justo que por unos cambios de criterio pues se saquen estas personas que dieron ese paso audaz a la civilidad lo que hay es que hacer seguirlos apoyando y nosotros en ese tema pues respaldamos de que el ETCR no sea trasladado de ese sitio que sigan ahí con las condiciones dignas que se pactaron en el acuerdo de paz. Los excombatientes de la FARC en el departamento de Arauca han manifestado la preocupación de su traslado a otras zonas territoriales. Sí, precisamente ellos en varios espacios que hemos tenido de paz convocados por los municipios en este proceso de conformación de los consejos territoriales de paz en los municipios ahí es donde ellos han manifestado esa preocupación y nosotros la hemos recogido y estamos emprendiendo una campaña a nivel municipal departamental y nacional solicitándole a las invitando a las organizaciones de la sociedad para que elaboren sendos oficios solicitándole al gobierno nacional de que no se trasladaba el ETCR a otro sitio ni se culmine que quede ahí donde está en Filipinas además porque si se traslada para otro lugar se van a dispersar se van a decepcionar más y van a ser presa más fácil de otros actores armados para que los cocten para el conflicto la guerra nuevamente entonces queremos que ya se dio ese paso con imperfecciones al menos seguirle brindando a ellos las mínimas condiciones de gente que estuvo tantos años en el monte y que están haciendo el tránsito a la civilidad y que por lo tanto hay que darle las condiciones mínimas para que hagan esa reincorporación efectiva garantizándoles por supuesto la seguridad jurídica que es la preocupación más grande que ellos tienen los excombatientes de la FARC y las organizaciones defensoras de los derechos humanos esperan que el gobierno nacional no acabe con las zonas transitorias donde se encuentran los excombatientes de la FARC y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana el concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco la empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora señor usuario acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100% recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar su empresa mi empresa nuestra empresa deporte con responsabilidad deporte con disciplina y deporte con compromiso estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar en fútbol mixto voleibol baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar porque en confiar sabemos lo que quieres vigilado supersubsidio inicia la carrera por la gobernación de Arauca asamblea alcaldías y los siete consejos de cada municipio conozcan sus hojas de vida aquí la política en la lupa Arauca llega el parrandón para el pueblo presentando en vivo al Churo Díaz y su turbida al dos mil diecinueve chau 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 contigo usted ya es olvido y junto a él Pipe Bueno Ciro Quiñones y los mejores exponentes de la música llanera Walter Silva Cholo Valderrama y Carlos Rico Parrandón para el pueblo sábado seis de julio Estadio Municipal de Arauca puntos de venta Ice Gould Rápido Misilio Mister Beef Info y Palcos 311-457-4335 Parrandón para el pueblo Arauca dos mil diecinueve Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales solo haga transacciones desde un computador seguro sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación una fiscalía de la gente por la gente y para la gente Y en el Departamento de Arauca se conformó el Comité Ejecutivo de Paz ahora solo falta que el gobernador de Arauca convoque al comité para poder sesionar y darle continuidad a los procesos Luego de la instalación del Consejo Departamental de Paz ahora se creó el Comité Ejecutivo de Paz en el Departamento de Arauca La Administración Departamental de Arauca seguirá trabajando estos procesos El pasado 6 de junio se instaló y se juramentó el Consejo Departamental de Paz por parte del señor gobernador quien es el que lo preside por el decreto y por la ley que lo creó Se hizo todo el proceso se creó el Comité Ejecutivo se trabajó el viernes en el plan de acción en lo que se va a desarrollar a corto a mediano y a largo plazo y todo estamos ya a la expectativa de que este Consejo Departamental comience a cumplir sus funciones El asesor de Paz de la Gobernación de Arauca dio a conocer cómo funcionaría el Comité Ejecutivo de Paz del Departamento ¿Cuáles son las funciones? Ser gestor facilitador motivador gestionador de todo lo que tenga que ver con lo relacionado con la paz no solamente en hablar en decir que la paz es de corazón que es de familia sino también en gestionar recursos para poder dar solución a los problemas que vienen adheridos como falta de vías falta de vivienda rural sobre todo de muchas cosas que nos hacen falta en la comunidad el Consejo Departamental puede hacer esas gestiones con organismos nacionales internacionales y todo es para el beneficio de nuestra comunidad fuera de eso es un órgano asesor del gobierno departamental que realmente cumpla esas funciones que es lo que queremos porque Carlos no queremos que haya otro consejo más como de pronto ha sucedido en muchas partes y de pronto también en el departamento que se han creado consejos y consejos pero se vuelven inoperantes no se reúnen acá no el funcionario del gobierno departamental dio a conocer los nombres que integran el Comité Ejecutivo de Paz ya un Comité Ejecutivo con un presidente que es la doctora Astrid López del municipio de Arauquita que es la presidenta de la plataforma juvenil quien fue elegida presidente del Comité Ejecutivo y a través de este comité Nini Nini Johanna Soto que es la Cardoso perdón que es la delegada del Consejo Nacional de Paz quedó de vicepresidente y el secretario técnico por parte de la sociedad civil es un joven del municipio de Saravena pues entre todos y el gobierno departamental hay que desarrollar las acciones para las cuales fue creado se espera la primera reunión del Comité Ejecutivo de Paz que sea convocada por el gobernador del departamento de Arauca Ricardo Alvarado ya estamos a la espera de la primera reunión del Comité Ejecutivo con el señor gobernador de pronto esta semana pues por la agenda que el doctor tiene con la venida del señor presidente mañana Atame y los problemas de orden público que se han venido acrecentando lastimosamente en nuestro departamento de pronto no se va a llevar a cabo pero hay una reunión prevista ya con el doctor para empezar a desarrollar la agenda y el plan de acción que se ha aprobado el día viernes también en la capacitación con los consejeros departamentales al parecer por fin se reactivarán nuevamente los consejos municipales de paz en esta región del país Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales los invitamos nuevamente a que se conecten mañana miércoles a partir de las 6 y 30 pm feliz noche para todos chau 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 Gracias por ver el video.